Para crear tu página web con WordPress necesitas dos cosas. La primera es un hosting para que puedas instalar WordPress y la segunda es instalar el plugin de Elementor. Si no sabes dónde instalar WordPress, en la descripción te voy a dejar un video para ayudarte. Ya una vez lo hayas instalado y ya estés en el escritorio de WordPress, el siguiente paso que vamos a hacer es instalar el plugin de Elementor. Para eso vamos a ir a donde dice Plugins, vamos a darle a donde dice Agregar Nuevo Plugin y aquí en la barra de buscador vamos a buscar Elementor. Vamos a descargar este que dice Elementor Website Builder. Vamos a darle a instalar ahora. Y una vez instalado vamos a darle a activar. Luego de esto nos va a redireccionar a esta página donde nos dice que conectemos nuestra cuenta. Podemos saltarlo, le podemos dar a saltar. También puedo continuar con el Hello Team, que es un tema creado por Elementor. Puedo darle a continuar con Hello Team. Aquí te dice que puedes agregar otros elementos pro, pero esto es para el plan pago. Sin embargo, nosotros vamos a darle a saltar. Y aquí nos dice que hay dos maneras en cómo podemos empezar. La primera es con una plantilla totalmente en blanco o podemos elegir ya una plantilla predeterminada hecha. Yo voy a darle aquí a plantilla hecha y nos va a redirigir a esta pestaña donde vamos a encontrar diferentes plantillas ya predeterminadas. La mayoría son pro, como puedes darte cuenta tiene este simbolito arriba a la derecha que dice PRO. Sin embargo, también tiene algunas gratis. Como por ejemplo, tenemos esta de Local Service Wireframe y la de Ceramic Studio. Podemos empezar con alguna de estas dos. Por ejemplo, si quieres previsualizar esta plantilla simplemente le das a VER DEMO y aquí vas a ver una pequeña previsualización de cómo es la plantilla. Aquí ya ves, tenemos el header, el menú. Tenemos esta parte aquí. También tenemos diferentes páginas como acerca de nosotros, la de clases y también la de contactos. De igual manera, en la parte superior puedes previsualizar cómo se ve en tableta y cómo se ve en teléfono. Sin embargo, puedes regresar a la librería si en el caso de que esta plantilla no te haya gustado o puedes darle a Aplicar Kit. Para esto, es necesario que crees una cuenta de Elementor. Así que vamos a darle a Get Started y puedes crear una cuenta con Google, con Facebook, con Apple o con un correo normal. Yo voy a darle con Google, le voy a dar a Conectar la plantilla y le voy a dar a Aplicar todo el kit. Esto puede tardar unos momentos. Y listo. Ya ahora dice que todo el kit, toda esa plantilla que vimos ya la importó a nuestro sitio web. Como ves, aquí dice que el contenido es 6 páginas, 4 elementos de menú de navegación, algunos ajustes de sitios, como lo es la tipografía, los botones, imágenes, áreas del sitio. Y ahora simplemente podemos darle a Verlo en el sitio si quieres previsualizarlo. Y ya ves que mi dominio ya tiene lo que es la plantilla. Ya tiene lo que es aquí el logo, tiene la página de inicio, tiene la cerca de nosotros. Todo esto lo vamos a poder customizar. Sin embargo, vamos a regresar a lo que es WordPress, a nuestro escritorio. Y antes de continuar, quiero decirte que el patrocinador de este video es Portbomb.com, que es el mejor registrador de dominio según US Today. Obtenga un dólar de descuento en tu dominio utilizando nuestro enlace de afiliados o utilizando nuestro código de FICO24. Y hay varias cosas que debes tomar en cuenta. La primera es que si nos vamos aquí a Plugins, en Plugins instalados, como podemos ver, ya tenemos el plugin de Elementor. La segunda es que tenemos otro apartado aquí de Elementor donde podemos tener configuraciones, store de perfiles, herramientas, íconos personalizados, entre otras cosas. Algunas de estas opciones son para el plan Pro, así que debes tenerlo en cuenta. Y ahora para poder personalizar lo que es tu página web y todos estos elementos que acabamos de agregar, simplemente lo que debes hacer es ir a Páginas. Aquí vamos a tener todas nuestras páginas, como ves, la página de nosotros, la de Contacto, la de Inicio. En caso de que no quieras alguna de estas, por ejemplo, si yo no quiero la página de Sitios Globales, puedo darle a Enviar a la papelera o simplemente en Editar, puedo cambiar el estado a Borrador para que no esté pública y nadie la pueda ver. Ahora sí, por otra parte, si nos regresamos aquí a nuestra parte de Páginas y nos vamos a lo que es la página de Inicio y le damos a Editar, podemos darle al botón en la parte superior que dice Editar con Elementor. Ahora nos va a llevar a la interfaz donde vamos a poder editar nuestra página utilizando los elementos del plugin. Entonces aquí nos ofrece una nueva opción que es utilizar la IA, puedo darle a Saltar y así sería la interfaz de Elementor. Como podemos ver, del lado izquierdo nos encontramos con todos los elementos que podemos agregar de diseño, por ejemplo, contenedores, cuadrillas, lo básico que serían encabezados, imágenes, texto, video, una opción donde podemos encontrar todo lo pro, esta lo podemos cerrar, también otras opciones como generales, como un carrusel de imágenes, de pestañas, redes sociales, enlaces y más abajo podemos encontrar la que trae WordPress. Aquí vamos a poder encontrar todos estos elementos que trae WordPress predeterminadamente para que podamos agregar nuestra página web. También lo podemos agregar utilizando el plugin de Elementor, simplemente van a estar aquí. Ahora, como nosotros ya descargamos una plantilla, como puedes ver, nuestra página de inicio ya tiene diferentes secciones. De igual manera, en la parte de la derecha en estructura podemos ver cuáles son. Tenemos la de Hero, donde sería esta que nos encontramos aquí con una imagen, este texto y este botón. Si lo desplegamos, podemos ver que tenemos un contenedor que tiene un encabezado, un editor de texto y un botón que sería esta parte izquierda y el otro contenedor que sería, está vacío, pero es donde se encuentra esta imagen. Si le damos clic a este segundo contenedor y nos vamos del lado izquierdo donde vamos a poder editar todo nuestro sitio web utilizando este plugin, vamos a ver que en estilo vas a encontrar que tiene una imagen. Esta imagen la puedes editar, simplemente la puedes seleccionar, elegir imagen. Por ejemplo, en biblioteca de medios tenemos todas las imágenes que descargó de la plantilla. Sin embargo, tú puedes agregar alguna tuya desde tu computadora o puedes insertar lo que es un URL y traerlo desde una página web o desde internet. También todas estas secciones no necesitas tenerlas. Por ejemplo, esta parte de workshops que sería esta parte de aquí, tú la puedes eliminar simplemente yéndote a la sección dándole a este botón de X y ya, como ves, se eliminó. Ahora, en caso de que quieras modificar algo de aquí, simplemente puedes seleccionarlo, por ejemplo, esta información de aquí y podemos cambiarle lo que es el texto. Podemos escribir algo como buscas crecer tu negocio online, ahora este texto básico, lo podemos modificar también. Aquí estamos para ayudarte y vamos a cambiar lo que dice el botón. Simplemente lo seleccionamos, vamos a texto, aquí donde dice texto y vamos a escribir, escribir empieza aquí. Por el momento, la fuente de nuestro sitio web y lo que son los colores y demás te lo voy a enseñar un poco más adelante. Sin embargo, quiero que sepas que si quieres cambiar, por ejemplo, nada más la fuente de este texto, simplemente seleccionas el texto, le das a estilo y aquí del lado izquierdo vamos a poder encontrar lo que es la tipografía y como ves, aquí puedes cambiar la tipografía, la familia, el tamaño, el peso. En Elementor trae diferentes tipografías ya instaladas que puedes utilizar. Por otra parte, también trae el estilo, la decoración, la altura, entre otras cosas. Sin embargo, como te digo, todo esto para que tengas un diseño ya predeterminado, te voy a enseñar cómo modificarlo en unos momentos. Pero ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar otra sección. En el caso de que quieras agregar otra sección, simplemente lo que debes hacer es ubicarte en una sección, por ejemplo, aquí. Vamos a darle en el símbolo de más y va a añadir un contenedor. Aquí en este contenedor puedes agregar un elemento dándole al botón de aquí y aquí ya tienes como Flexbox o Grid o puedes arrastrar directamente uno de estos diseños, el diseño de contenedor o de Grid. Yo voy a arrastrar uno de contenedor y como ves, ya se agregó aquí. Ahora, en este contenedor voy a poder agregar lo que son mis elementos. Digamos que lo puedo separar, voy a agregar un Grid. Así. Quiero que simplemente sean dos para eso del lado izquierdo. En columnas voy a hacer que sean dos y en filas voy a hacer que sea una. Y ahora del lado izquierdo voy a agregar más elementos. Por ejemplo, puedo agregar lo que es un encabezado que hacemos en TheFickCore. El diseño del contenedor también lo voy a cambiar. Me voy a ir de aquí del lado izquierdo. Va a hacer que todos los elementos estén justificados en el centro. Alineados y justificados en el centro. También la altura mínima la voy a modificar un poco. Voy a agregar que sean 200 píxeles. Y en avanzado voy a agregar un poquito de margen en este diseño. Por ejemplo, que el de arriba sea unos 10 píxeles. Arriba, a la izquierda, abajo y a la derecha. Para que cree una pequeña separación entre cada contenedor. Ahora del lado izquierdo voy a agregar lo que es un texto. Este estilo, la tipografía, lo voy a cambiar para que sea al estilo de aquí arriba. Esta parte de estructura, si quieres quitarla, la puedes hacer del lado izquierdo en este botón que dice estructura y así la desapareces o si la quieres volver a tener vuelves a hacer clic aquí. Ahora también puedo agregar otro contenedor con una imagen. De igual manera que hicimos antes, vamos a ir a la anterior, voy a darle a este símbolo de más y aquí voy a arrastrar lo que es un diseño contenedor. En este diseño contenedor es donde yo voy a agregar mi imagen, como pasa exactamente en este lado. Aquí, esta imagen está dentro del contenedor. Para eso, lo que puedes hacer es seleccionar el contenedor, puedes darle a estructura, puedes darle aquí a contenedor y del lado izquierdo vamos a ir a estilo, en fondo, vamos a darle aquí a normal, tipo de fondo clásico y vamos a elegir una imagen. Aquí está la biblioteca de imagen que tenemos o puedo subir un archivo desde mi computadora. Una vez haya subido el archivo de mi computadora, puedo agregarle un pequeño texto alternativo del lado derecho, un título, una descripción, una leyenda y le doy a elegir. Y ya de esta manera se agregó mi imagen, sin embargo, no se ve porque la imagen es más grande que el contenedor. Para eso, vamos a poner la posición, voy a ponerle centrado, de esta manera ya se ve un poco más. También puedo ajustar lo que es el tamaño. En tamaño de pantalla, voy a darle a cubrir, luego me voy a regresar a lo que es diseño y en altura mínima le voy a subir un poco la altura, como unos 200. Y de esta manera ya mi pequeña animación ya se ve mucho mejor. También lo puedo comprobar cómo se ve en tableta y también cómo se ve en teléfono. De igual manera, la altura puedes cambiarla según el dispositivo en que se encuentre. Por ejemplo, esta altura mínima en el móvil puedo quizás que sea un poquito menor, que sea más pequeña, pongamos unos 100 en vez de 200. Y esto no va a alterar las otras dimensiones. Por ejemplo, en computadoras va a seguir siendo 200. Igual esta imagen de este contenedor, puedo irme a la estructura, contenedor, este contenedor de giro, este contenedor, que es el que contiene la imagen. Voy a eliminar lo que es esta imagen, dándole aquí a eliminar y voy a agregar en diseño, voy a agregar otro elemento que va a ser un grid y van a ser nada más dos. De igual manera que antes, en columnas voy a agregar dos y en row voy a agregar una. Aquí en justificar elementos voy a hacer que sea centro y centro y dentro de estas lo que voy a hacer es agregar una imagen en cada una de estas. Aquí en la primera imagen voy a agregar esta que ya acabo de subir de Laura y en el otro contenedor voy a agregar otra imagen pero esta vez va a ser de Jeff. Para ajustar la posición de estas voy a volver a abrir mi estructura voy a ir aquí a grid a contenedor al contenedor en el que está y voy a justificar las que estén en el medio. Quizás esté un poquito grande esta parte de Cerami lo voy a eliminar botón derecho darle a borrar y voy a ajustar el tamaño del giro para que el tamaño el ancho la altura sea un poquito menor algo por el estilo algo así de igual manera puedo ajustar que el lado derecho sea más grande que el izquierdo voy a ajustar mi grid mi contenedor nuevamente mis elementos estén en el centro que este sea más grande para eso simplemente arrastro el borde este borde de aquí lo puedo arrastrar para que sea más grande o más pequeño de esta manera es mucho más fácil porque sea un poquito más pequeño y ya le va dando forma a lo que es mi página por cierto si estás buscando tener un dominio económico y al mismo tiempo poder hospedar tu página web de wordpress nosotros te recomendamos utilizar porbon.com donde un dominio.com te puede salir en 10.37 dólares y la renovación te va a salir al mismo precio y si quieres tener un dólar descuento a la hora de comprar tu dominio puedes utilizar nuestro enlace de afiliados que se encuentra abajo en la descripción o utilizar nuestro código de descuento de FICO24 y si ya tienes un dominio en algún otro lado de igual manera puedes utilizar nuestro código de FICO24 para hacer la transferencia y ahorrarte dinero además con Porkbone cuentas con lo que es privacidad UIS un certificado SSL el manejo de los DNS una prueba de 15 días para que puedas probar tu página de wordpress totalmente gratis y también cuenta con un excelente servicio al cliente por correo o por teléfono los 365 días del año ahora como te había dicho antes otra cosa que también puedes hacer es cambiar lo que es el estilo de tu página web los colores la fuente y demás para eso lo que debes hacer es ir aquí en esta parte donde dice ajustes del sitio vamos a darle a colores globales y aquí vamos a poder encontrar todos los colores que se encuentran en nuestro sitio web por ejemplo esta plantilla que nosotros descargamos podemos encontrar que el color primario es como este negro un beige un gris marrón y un color tipo ladrillo esto lo puedes modificar por ejemplo del lado izquierdo también tenemos los colores yo los voy a cambiar y una vez tengas los colores le puedes dar aquí a guardar cambios y más abajo también podemos encontrar lo que son las fuentes globales entonces aquí en fuente principal la primaria podemos cambiar la familia por ejemplo estas las cambié la primaria open sans y las demás rally wave y también diseños personalizados esto los voy a dejar así por ejemplo para un giro para acentuar textos pequeños o para diseños de textos y le voy a dar a guardar cambios ahora si regresamos a nuestro sitio como ves ya cambió todo el diseño en nuestra página por ejemplo aquí ya el fondo es blanco la mayoría del fondo los botones tienen un color de el rosado por otra parte también aquí en ajustes del sitio también podemos cambiar lo que es la identidad del sitio si le damos aquí el logo del sitio podemos agregar nuestra imagen el logo de nuestro de nuestra empresa tuvo nuestro logo le voy a dar a elegir el pavicon también lo puedo cambiar le doy a guardar cambios ahora por ejemplo puedo cambiar de página para cambiar de página aquí en home puedo buscar el de acerca de nosotros y cuando se carga la imagen ya ves que ya se cambia lo que es el logo de igual manera voy a regresar a la página de inicio también y para poder cambiar lo que es el tamaño del logo vamos a irnos a ajustes vamos a darle a cabecera del tema y aquí donde dice el logo del sitio vamos a poder ajustar un poco el tamaño por ejemplo que esté a como 240 algo por el estilo de igual manera esto lo puedes ver como se ve en escritorio quizás aquí tiene que ser un poquito más pequeño en teléfono pongamos 100 105 y le doy a guardar cambios y ya así poco a poco nuestra página va teniendo forma todo esto lo puedes hacer también con otras páginas sin embargo debes tener en cuenta que estas páginas debes haberlas creadas con Elementor para eso vamos a ir aquí en la parte superior y podemos encontrar todas las páginas que ya hemos creado como acerca de contacto global site o puedes añadir una nueva página también si le vamos a añadir a una nueva página puedes arrastrar tus elementos y empezar a crear tu nueva página como ves en la parte superior aparece como borrador también tienes los ajustes de la página el título por ejemplo esto puede ser de cursos de nuestros cursos pongamos está en borrador la imagen que lo destaca el estilo que va a tener esta página por ejemplo puede ser Elementor Ancho Completo y ya se ve así sin lo que dice el nombre de la página la parte superior y ya aquí con elementos puedes empezar a agregar elementos por ejemplo pudiera empezar a agregar lo que es un grid dentro de este grid puedo empezar a agregar lo que son imágenes donde esté en cada una de nuestros cursos por ejemplo entonces voy agregando cada una en cada una de estas imágenes y ya luego lo voy sacando de mi computadora de igual manera también le puedo agregar un texto con una pequeña información sobre cada curso y así sucesivamente vas creando lo que es tu página y bueno por ejemplo esta página como es borrador si la quieres pública simplemente le des dar aquí al botón de la parte superior derecha o también puedes previsualizar los cambios dándole a este ojo y ves como va quedando la página y ya luego para salir a lo que es nuestro escritorio de WordPress simplemente le vamos a dar a salir y como ves aquí tenemos nuestra página de cursos ahora si quieres saber más cómo puedes personalizar tu página con WordPress déjamelo abajo en la caja de comentarios por otra parte si quieres conocer otros creadores de páginas web te voy a dejar una playlist de este lado no olvides suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!